... ocurrieron en el pasado, pero definitivamente lo voy a ayudar para que gane en Abu Dhabi. Con este resultado, Checo y Leclerc suman 290 puntos y están empatados en la clasificación mundial de pilotos, pero Leclerc es su líder al tener más podios en el año. La temporada de Fórmula 1 termina el próximo domingo en Abu Dhabi. Se inauguró esta tarde en el Complejo Acuático Panamericano la edición 25 del Campeonato Mundial de Taekwondo en Guadalajara, en el que participarán 1.200 taekwondoines procedentes de 150 países y se repartirán los primeros puntos en la clasificación rumbo a los Juegos Olímpicos París 2024. La encargada de darle la bienvenida a los competidores fue la titular de la CONAVE, Ana Gabriela Guevara. Para nosotros como representantes del gobierno de México, nos engalana el tenerlo en casa para México y que Guadalajara sea la sede, pues siempre es un referente a nivel mundial Guadalajara y que hay un gran gusto de venir a esta ciudad de nuestra República Mexicana. Así que es un gran momento del taekwondo mexicano de volver a ser protagónico de esta disciplina en casa y que va a dar dividendos. Los combates iniciarán a partir de este lunes. El veterano mariscal Tom Brady lanzó un par de pases de anotación para que los bucaneros de Tampa Bay derrotaron este domingo 21 por 16 a los halcones marinos de Seattle en el primer partido de temporada regular de la NFL que se disputa en Alemania. Este fue el cuarto partido de Brady fuera de Estados Unidos, donde presume una marca hasta el momento de cuatro victorias. Dos en Londres, una en la Ciudad de México con los Patriotas de Nueva Inglaterra y la de este domingo en el Alianza Arena con los bucaneros de Tampa Bay. En otros resultados de este domingo de la NFL, los vikingos de Minnesota remontaron para derrotar por 33-30 a los Bills de Búfalo para dejar su racha ganadora en ocho triunfos por una derrota que los mantiene en el liderato de la División Norte de la Conferencia Americana. En tanto, los sacereros de Pittsburgh vencieron por 20-10 a los Santos de Nueva Orleans. Los titanes de Tennessee vinieron de atrás para sacarle el partido por 17-10 a los Broncos de Denver, mientras que los leones de Detroit superaron con apretada pizarra de 31-30 a los Osos de Chicago. Los jaguares de Jacksonville cayeron 27-17 ante los jefes de Kansas City, que nuevamente contaron con destacada actuación de Patrick Mahomes, quien lanzó 331 yardas para cuatro touchdowns. En la cuarta corrida de la temporada en la Nuevo Progreso de Guadalajara, el hidrocálido José María Hermosillo le cortó una oreja a un toro de regalo tras ser jornado en la pierna izquierda. El rejoneador español Andy Cartagena y el matador Miguel Aguilar se fueron en blanco ante una floja entrada en el coso de la calzada Independencia. En información de fútbol, el goleador portugués Cristiano Ronaldo declaró este domingo que se siente traicionado por el Manchester United, que lo convirtió en una oveja negra a la que se culpa de todo lo que ha ido mal en el club y considera que ahora se le está obligando a marcharse de la institución. El United intentó forzar mi salida, no solo el entrenador, sino también el resto de personas que rodean al club. Me sentí traicionado, dijo Ronaldo al periodista inglés Pierce Morgan. Este lunes la selección mexicana de fútbol dará a conocer su lista oficial de los 26 jugadores que asistirán al Mundial de Qatar y en versiones procedentes de Europa se afirma que Diego Lainez del Braga de Portugal y Santiago Jiménez del Feyenoord quedarán fuera al confirmarse la presencia del delantero Raúl Jiménez. Este domingo se reportaron ya Irving Chucky Lozano, Erick Gutiérrez, Jorge Sánchez y Edson Álvarez tras la actividad que tuvieron el fin de semana con sus respectivos equipos. Todavía con la gran interrogante de si jugará o no en el Mundial de Qatar, este domingo Santiago Chaquito Jiménez y un buen juego, aunque no metió gol, pero estuvo cerca de hacer un tanto de taquito con el Feyenoord que goleó 5 por 1 a la Excelsior en la actividad de la Liga de Holanda. Santiago Jiménez fue titular y salió de cambio al minuto 62. Con la victoria el Feyenoord es líder en Holanda con 33 puntos, tres más que el Ajax y el PSD. A tan solo siete días para el Mundial de Qatar, el PSG goleó 5-0 a la UCD, brillando en su alineación Neymar, Kilian Bampelio en el Messi, aunque solo Mbappé marcó tanto, pero todos se combinaron para la goleada y dar un buen juego en la Liga 1 de Francia. La Copa del Mundo Qatar 2026 será histórica con la presencia de seis árbitras, la francesa Stephanie Frappard, Salima Mukazanga de Ruanda y la japonesa Yoshimi Yamashita con la función de juez central, en tanto que la brasileña Neuza Bach, la mexicana Karen Díaz Medina y la estadounidense Catherine Nesbitt como asistentes. Según la relación de colegiados anunciados por la FIFA este domingo, en total han sido designados por la comisión de árbitros de la FIFA 36 silbantes, 69 asistentes y 24 miembros del comité arbitral del VAR. Gracias por el momento es todo en este espacio deportivo de Notisistema. Los controles técnicos a cargo de Roberto Álvarez. En este micrófono estuvo con usted Manuel Trujillo Soriano. Esto fue Deportivas Notisistema, la información más completa en el mundo del deporte. Fue una producción del equipo de deportes Notisistema. Notisistema en red nacional. Está usted escuchando XEAD AM, Radio Metrópoli, desde Guadalajara, Jalisco, México. Bienvenidos a la segunda hora. En nuestro programa los domingos de 8 a 10, nos saludamos Gerardo Huerta, en la operación técnica, y frente a dos micrófonos, Rosy Blanco y su servidor, Abel Campirato. Los invitamos a que se integren con nosotros aquí al programa, a la conversación, a que nos envíen sus comentarios, sus vuelos, sus sugerencias, a un teléfono que tenemos en producción, que es el 33 18 34 79 40, para que nos manden un mensaje vía WhatsApp, muy breve, lo más breve que se pueda, por favor, para poderle dar lectura completa. Pueden seguirnos también en nuestra página de Facebook, programa La Bella Época. Héctor Barrera, se comunica desde Santa Ana, California, y este es, este es su mensaje. Los saluda Héctor Barrera, desde hace ya muchos años, no vivo en México, para ser exactos, desde hace 29 años. Recuerdo, que en las fechas de el Día de los Santos Difuntos, era clásico poner el teatro de Goyado, la hora de un pantenorio, me gustaba también ver la película Macario, que la pasaba en la televisión, también iba al Parque Morelos a comprar caramelitas y máscaras de cartón, eso pasaba cuando yo era un niño, hoy tengo 57 años, y sigo recordando esa época. Muchas gracias, señor Barrera, que nos escucha allá en California. en Santa Ana, California, y aprovechamos también para saludar a don Manuel Sánchez, que vive en esa misma población, en esa misma ciudad, en la zona urbana, en Los Ángeles. Miriam Torres, desde San Diego, California, bendiciones para todos los que estamos unidos, escuchando y disfrutando el programa. Les agradezco a quienes colaboran para la realización de los domingos de 8 a 10. Un abrazo, Miriam. Elena Torres, Elena Gómez, perdón, Elena Gómez, Buenas noches, tíos, que tengan una linda noche y un hermoso inicio de semana. Me da mucho gusto escucharlos. Deseo pronta recuperación para la tía Rosivella. Fuerte abrazo y les pido, por favor, que me compartan el tema de reflexión de hoy. con gusto, Elena Alfonso Ruiz Jauregui. Buenas noches. Dice en su comentario, a la hora que nos lo envió, ya son las 8.37 de la noche, salí desde las 7 de la noche desde mi casa. Yo no vivo fuera de la ciudad. Vengo de ir a la avenida Colón y debo llegar a la avenida 8 de julio. Pero por el pésimo servicio de camiones no puedo llegar. La ruta 623 da muy mal servicio. Saludos y reportar esa ruta es perder el tiempo, nos dice Alfonso Ruiz Jauregui. Rodolfo Ronquillo, Horstel. Saludos cordiales, esperamos que se recupere de salud. Rosivella, sabían que en la colonia Paseos del Sol tienen calles en honor de Alfredo Pistachetó, recién Jesús del Muro con su nombre, también recordando la emoción que nos causaba recibir una carta de alguien muy querido. Era todo un ritual abrirla y leerla, nos dice el maestro Rodolfo Ronquillo, Horstel, que, bueno, a propósito del tema de ayer, justamente, de las, bueno, no era de ayer, fue de la semana pasada, entonces, cuando hablamos de las cartas, de las cartas, le estábamos hablando el día de ayer, bueno, sí, cuando, eh, estábamos mencionando también varios de nuestros amigos radioescuchas nos dijeron, pues, nombres de funciones que justamente incluían, pues, ahí. ¿Se representa las cartas? Sí, pues, el día del cartero. Sí, ajá, ya, tiene todas las razones. Bueno, pues, a propósito de este, el comentario del maestro Rodolfo Ronquillo, pues, ¿cuántos recuerdos nos traen también las tarjetas de la vida? que nos llegaban precisamente por el correo hace ya algunos años, así que, le reiteramos este agradecimiento al maestro Ronquillo, que por cierto, es maestro, maestro, no le decimos, no le decimos, donde se reunirá